que en este caso es Monseñor Napoleón. Bueno, pero tenemos en Monseñor José, ya tenemos un representante, un Monseñor también, que ha sido un medio de comunicación en el nuevo proceso. Monseñor Monero, eso ya está bonito. Al Papa que se cuide. Que le quite el gobierno. Oye, que hubo viátiles que llegaron al Papa. Sí, al principio. Live. La iglesia es una casa dirigida específicamente a Monseñor Castro. La otra ya no se ha. Una es, ¿qué hace la Iglesia Católica Dominicana? Es un periodo de Navidad donde la gente es en un festivo. Nosotros, tiempo de Montesinos, y en muchos aspectos, quiere ver de positivo la Iglesia Católica Dominicana en la campaña política. Empieza. Y para Monseñor Castro, en el sello, la provincia. Hay un fermento por la tierra, en un área específica. Y en ese proyecto, en esa comunidad de iglesia, a los dominicos se lo llevaron por eso. Se llevaron del sello, fundamentalmente, a que el ángel huyó. No, la primera pregunta es, general, la específica del sello para el obispo del sello. Yo voy con la primera, no la del sello, que me corresponde. Fíjense, el Padre Miguel Ángel, Padre Dominico, él se encuentra en el sello, es director de Radio Seibo, y se encuentra muy activo allá. Es decir, que hubo un ruido, como decimos, pero él permanece en el sello, no lo han trasladado. Es decir, eso indica que eso hay que desmontarlo. No sé en el futuro, para enero, febrero, abril, pero él permanece allá. ¿Y el aspecto de la tierra? Fíjense bien, ya se está llegando a una conclusión. Ustedes saben que la tierra había cierto grado de legalidad y hay un estado de derecho que el asunto legal hay que respetar. Ya muchos campesinos, a través del gobierno, hay un diálogo de una tierra por la zona de Alto Mayor, que está estudiando la posibilidad de su ubicación. Este diálogo está muy, muy avanzado. Ya creo que está casi concluyendo. Es decir, que se está normalizando el problema de la tierra. Siempre en el este hay problemas de invasión de tierra. Es un diario vivido. Pero el caso con Miguel Ángel, gracias a Dios que se está basando mucho. Y él está en el sello, como director del emisor. Yo quiero aclarar. Él mismo es un aterrante miente, porque el barrio de muchas tierras hay algo febrero. No, mire, yo quiero aclarar sobre el estatus de este sacerdote. Él es dominico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los sacerdotes que pertenecen a una comunidad religiosa o a una congregación, su nombramiento no depende directamente del obispo, sino de su superior. De manera que él, si su congregación ve este año, el año que viene, en cualquier momento, trasladarlo de ahí a alguna parte del mundo, donde estén los dominicos, pueden hacerlo. Y a veces, en situaciones así, pues los mismos superiores cambian a los religiosos sacerdotes de un lugar a otro y en situaciones conflictivas, dicen, el obispo se lo llevó. Pero los sacerdotes religiosos, como los capuchinos, dominicos, salesianos, jesuitas, ellos dependen. ¿Dónde están? Dependen de su superior, no del obispo. El obispo conoce, el superior se lo presenta al obispo, y el obispo conoce eso y lo nombra. Pero si hay otros casos en que muchos sacerdotes de X, o el propio padre, o el que sea, está como Montesinos, un lavante, a favor de los derechos de Estado, ¿hay sectores poderosos que mencionan? ¿Sáquen ese punto? Claro. Sí, puede haber. Puede haber sectores poderosos, pero esa es una de las dimensiones de la fe, ya le he dicho, la profética, que es la que más molesta a muchísima gente. Cuando se está al lado de los pobres, cuando se está al lado de la justicia, no de la injusticia, eso molesta mucho. Y es una dimensión de la iglesia, pero que le viene del mismo evangelio. Porque justamente, por la falta de aceptación a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, a su forma de ser, a su forma de actuar, a su forma de estar del lado, incluso de los pecadores, fue que le vino la crucifixión. La primera parte de la pregunta de Miguel Febre, la retomo. La evaluación, la evaluación de cómo va la campaña, cuáles son sus preocupaciones, cosas positivas, porque también hay cosas, le agrego yo, y las negativas también, en este periodo de campaña. Abierto, para cualquiera, por favor. O para todos. ¿Y qué hace la iglesia en Navidad? Ay, sí, ¿qué hacemos la iglesia? No, pero vamos por partes, porque hablamos de la campaña y después de Navidad. La campaña en Navidad, vamos a hablar. La campaña en Navidad.